El tiempo de la amistad El personaje que hoy nos ocupa Está próximo Por favor, hace de padrino, traerla al altar Es la que está acá Vayan desde allá, ensáyenlo bien Vengan desde ahí, a ver Toma el ramo, toma el ramo Ya preparamos la torta del ramo Está nerviosa la primera vez que lo hace Estas son las hijas A ver, entren Chocha de contenta que te casás de fachatada Y este es el novio Es un novio en Technicolor Por favor, orar Americano, te lo conseguiste Ahora justo que bajó el dólar Vos te lo conseguís, americano Pensalo, querida Era un japonesito, te venía bien Son tan limpios, además En el 36 En el 36? En el 36, casi miento Ah, bueno ¿Y cómo? ¿Qué te gusta? Tres hijos también vos, no? Dos, dos Dos hijos Tráelos, nena, que son de tu altura Anda Ay, la chiquita la tenemos para los mandados Trae, por favor La torta de novia No te la pudimos hacer Color rosa Ni blanco Beige Mirá, qué emoción Nunca, es verdadera Toquela, maestra Toquela 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 Marta Katz ¿No? Mirá, 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 qué dulce Para terminar el tortazo esto ¿Dónde lo metes? No, no, nena, no sea viciosa Ah, esto nunca se ha hecho en la televisión Esto de chuparse el dedo La gente Miren cómo el novio vino Bien preparado Los 36 Vengan ¿You speak Spanish? Ah, este es de Anneli ¿Son tus hermanastros ahora? Ahora sí Vení acá, a ver ¿Cómo te sentís? Muchas gracias, mago Anda, trae la palomita para el final Para que ella sepa lo que es el pajarito Te digo, son lindísimos Pero un poco rotosos, te voy a decir No hiciste un buen casamiento ¿Vos pensás que fue buena la cosa? Bueno, entonces el balde de los novios Porque así terminamos Que esta amiga que se va Va a dejar ¿Dónde está la novia? Ah, es esto ¿Cómo que es esto? Tirá el ramo, chicas paradas atrás A ver Todas, a ver ¡Oh! ¡Se te va! Bueno, listo Entonces el balde de los novios Para cerrar esta parte Y volver Con el payaso ¿Cómo se llama el tema de tu non plane? El payaso del amanecer El payaso del amanecer Que no tiene ninguna alusión Ninguna alusión personal por los colores Qué lindos Son de verdad Todos quemados Ay, qué lindos dientes Te digo que El padre le ha gastado una fortuna Las tuyas te salieron lindas también A ver, bailen por favor Valde los novios Si no lo sabés Un rock, vándales Vos tenés que sacar Sister A tu sister a medias Vos sacala A la parienta más cercana Y Marilina vos Con el hijo De tu mejor amiga Esta Que se nos casa Y así señoras y señores En esta noche de Marilina Ross Le vamos a tirar arroz A los novios Volvemos Vení a ver por favor Mirá lo que tiramos Regalo en nombre de botica Por si le falla el pajarito Te llevas la paloma Señoras Un corte Y volvemos Con más Marilina Ross Mirá el arroz Te tiraron el arroz Gracias Una foto y volvemos Con ustedes La foto y volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!